Hola a todos, soy Cristian Chaparro y les presento el primer capítulo de nuestro podcast Conexión Digital. Para esta oportunidad los dejo con dos amigos de confianza. Uno es Nicolás y también está... Bueno, lo vamos a dejar como una sorpresa, ya sabrán de quién se trata. Iniciamos este primer episodio auspiciado por Samsung, líder en tecnología y en entregar inteligencia artificial para todos. ¡Hola Conectados! Bienvenidos a Conexión Digital, nuestro podcast sobre inteligencia artificial. Sí, sé que somos nuevos, así que les vamos a explicar un poquito de qué se trata esto. Para eso, tenemos a nuestra compañera de viaje en este camino, donde exploramos cómo la tecnología nos ha llevado a vivir en un mundo donde las máquinas tienen más protagonismo en nuestras vidas. ¡Saluda, Nia! Hola Conectados, que se teje. Les presento al anfitrión del podcast. ¡Saluda, Nicolás! Sí, yo soy Nicolás. Y hoy vamos a descubrir cómo la inteligencia artificial se ha vuelto tan común en nuestra vida diaria que a veces ni nos damos cuenta. A ver, primero lo primero. La inteligencia artificial no es solo cosa de películas o de ciencia ficción. ¿Entonces qué es? La IA, como también se le conoce. Son algoritmos. En un modo más simple. Es como... Es como una receta, pero para las computadoras. Son una serie de instrucciones y pasos que le entregamos y que deben seguir. Como un amigo súper inteligente que no es humano y que puede aprender a hacer cosas increíbles. ¿Sí o no, Nia? Sí. Imagina que puedo escribir el texto que quieras. Además, aprendo de mis errores. Eso es la inteligencia artificial. Tenemos que pensar que, en simple, la inteligencia artificial son una serie de algoritmos que ejecutan instrucciones para generar diversos tipos de contenido, incluso audio e imágenes. Aunque puede cometer errores, estos le permiten mejorar y perfeccionar su desempeño. Es como enseñarle a un niño. Qué tierno, como dicen ustedes. ¡Eso! Y podríamos imaginar que esto partió hace un par de años, que es algo muy reciente. Pero empezó en los años 40 con la computadora ENIAC. Si bien no hay una persona que se considere creador de la inteligencia artificial, sí fue el resultado del trabajo colaborativo de muchos científicos y expertos en el campo. Un gran salto fue el programa de ajedrez de IBM en 1956, aunque mi antepasado no logró ganarles ninguna partida. Y claro, no podemos olvidar a Clippy, el asistente virtual de Microsoft de los 90. Aunque no se considera un ejemplo de inteligencia artificial, más bien era un programa de ayuda interactivo que proporcionaba asistencia en el uso de aplicaciones Microsoft. Aunque a veces solo distraía. ¿Se te cayó el carnet, Nicolás? Ja, ja, ja. Ya, vimos cómo nació y los primeros pasos de esta maravilla. Pero, ¿te imaginas dónde encuentras hoy a la inteligencia artificial? Ya, y yo estoy pintada. ¡Ay, Nia! Me refiero al día a día de nuestros conectados. Porque sí, hay cosas que funcionan con inteligencia artificial y que no sabemos que lo es. Por ejemplo, ¿usas Google? Sí. ¿Quién no ha usado esa barra de búsqueda? Es como tu amigo invisible sabelo todo. Y hoy en día, incorporó inteligencia artificial para mejorar sus resultados. ¿Y Alexa? ¿Quién no ha intentado conversar con ella? Bueno, al menos intentarlo, porque a un primo mío no le quiso dar ni la hora. ¡Oh! ¡Soldado virtual caído! Pero demos otro ejemplo. Eh, ¿qué tal Netflix? Esa lista interminable de recomendaciones personalizadas. Es como tener un amigo que siempre sabe qué serie te va a gustar. Esos son algoritmos que aprendieron tus gustos y perfeccionan tus sugerencias. Aunque después ya no sabes qué elegir. Ese sí que ha tenido un buen entrenamiento. Oye, Nia, ¿cachabas este temita? Sí, fue súper viral y la hizo otro primo mío. Mi familia es grande. Ja, 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 sí. Es que para los que no saben, esta canción que está sonando fue creada por un músico chileno que, con una plataforma de inteligencia artificial, imitó la voz de Bad Bunny, Daddy Yankee y Justin Bieber. Funciona, porque esta ocupa algoritmos para imitar las voces de tus famosos favoritos. Y no solo eso, hay inteligencias artificiales que pueden pintar cuadros. Aunque aún no han alcanzado el nivel de Picasso, ojo. Pero, ¿quién sabe? Quizás en el futuro tengamos a Ia Picasso en las galerías de arte, XD. Tranquila, Nia. Pero sí, la inteligencia artificial está formando parte de nuestra vida a tal punto que incluso el arte siente su impacto. Otro ejemplo, las imágenes o videos creados con esta tecnología. Se ha entrenado tan bien que ya cuesta diferenciar entre lo real y lo creado por inteligencia artificial. Oye, si hasta a mí me cuesta diferenciar. Y aquí va un dato más. La inteligencia artificial también llegará al espacio. La NASA utiliza Ia para las pruebas de las próximas misiones a la Luna y Marte. Y también para explorar el cosmos y descubrir nuevos planetas. Ir donde nadie ha llegado antes. Entendí la referencia. La inteligencia artificial también está cambiando la forma en que trabajamos. Cada vez más, las tareas repetitivas y aburridas son realizadas por máquinas, liberando a las personas para hacer trabajos más creativos y significativos. Pero, ¿estaremos todos trabajando con inteligencia artificial en el futuro? A la larga tendríamos que hacer nuestro propio sindicato. Uy, sí, anda preparándote, Nia. Y sí, el trabajo es algo importante, pero no lo es todo. La inteligencia artificial también está revolucionando la forma en que nos divertimos. ¿Han probado los videojuegos recientes conectados? Muchos de ellos utilizan Ia emocional, que interpreta las respuestas de los jugadores, para ajustar las reacciones de los personajes y crear mundos virtuales increíblemente realistas y desafiantes. Por ejemplo, The Last of Us, Parte 2 o Fortnite. ¡Ah! ¿Eres gamer, Nia? Sí, pero de los que se bañan, jejejeje, XT. ¡Ya! ¡Pesada! ¿Pero cómo ves el futuro de la inteligencia artificial? Emocionante. Ya vemos autos que se conducen solos gracias a la inteligencia artificial. Uy, a mí la verdad me da un poquito de cuco a veces. Es que esto avanza muy rápido y parece que todos los días hay un nuevo logro. Quizás vi mucho Terminator. En el futuro podríamos tener tecnología que entienda nuestras emociones, quien sabe, quizás hasta los consuele cuando estén tristes. Como decíamos, la inteligencia artificial sigue avanzando a pasos agigantados y eso nos abre también ciertos debates. Como en todo, pueden surgir miedos y desconfianza. Claro. Por ejemplo, si la IA aprende de lo que vamos haciendo o consumiendo, ¿qué pasa con la privacidad? ¿Dónde están los límites? ¿Cuentan los cuadros creados con esta tecnología como obras de arte? Y así, hay muchas interrogantes. Por ahora en Chile no hay una ley que regule esto. Así es. Aunque estamos avanzando para regular y ordenar esta tecnología. Y es que en otras partes del mundo, esto es un tema que se viene hablando de antes. Por ejemplo, la Unión Europea ratificó este año la primera ley sobre inteligencia artificial del mundo. Es que la inteligencia artificial ha pasado de ser ciencia ficción a formar parte de la vida diaria de los humanos. Así es, Nia. Bueno, ya vamos llegando al final de este recorrido por los orígenes de la inteligencia artificial. Vimos que partió en los años 40 y 50 y que lleva ya su tiempo. Exacto. Que es un resultado. Muchos científicos han trabajado en desarrollarlo a lo largo de los años. Y que no es un exterminador, como muchos creen. Claro. En realidad se asemeja a una entidad digital que se alimenta con una gran cantidad de datos y se entrena para reconocer patrones dentro de ellos, los cuales luego son almacenados en la nube. Y que está presente en el día a día de todos. Google, streaming, los celulares, videojuegos y otro montón de elementos que incorporamos a nuestra vida. Por eso también abre debates sobre privacidad o límites claros. Y me fueron conociendo porque recuerden que soy ya... Gracias por acompañarnos y contarnos tu historia, Nia. Que son sapos. ¡No, Nia! No trates así a nuestros conectados. Ya, vamos cerrando mejor, porque si no, Nia, se nos va a desvirtuar. Que estén bien conectados. Nos escuchamos en un próximo capítulo de Conexión Digital. Y este fue el primer capítulo de nuestro podcast Conexión Digital, donde aprendemos un poco sobre cómo nació la inteligencia artificial y cómo se ha vuelto un pilar importante en nuestra vida cotidiana, influyendo incluso en el mundo del arte. Conexión Digital llega a ustedes gracias al auspicio de Samsung, líder en tecnología que con una amplia gama de productos está llevando la inteligencia artificial a tus manos. En un 2024 donde la IA es para todos.